Hablar del mercado de la Hermelinda es hablar del mercado popular más concurrido de Trujillo. A lo largo de los años, por lo menos los que tengo acá en Perú, poco a poco ha ido creciendo y mostrando cosas interesantes, pero también algunos descuidos. La razón principal de este vídeo, aparte de mostrar un poco este mercado, es mostrar los precios de diversos rubros y por qué es económicamente mejor comprar en este tipo de mercados si queremos ahorrar algo de dinero. Cabe destacar que es un recorrido general por algunas partes del mercado. Quédate y entérate de los precios de este famoso mercado. Para iniciar puedo decirte que en este mercado vas a encontrar de todo, por lo menos a nivel de vegetales, los vegetales que tú busques lo vas a encontrar. Solo que tienes que caminar bien para encontrar las mejores promociones. Entonces, como ves, en este vídeo vamos a mostrar un poco algunas cositas que pueden comprar y otras cosas que no compré, pero quizás que te interesen un poco los precios. A nivel de vegetales, muchos puedes comprar un kilo a un sol. Y eso es mucha ventaja si te gusta comer bastantes vegetales, como en mi caso. Cuando te hablo de que puedes encontrar desde un sol, va a depender del tipo de vegetal. Hay que puedes encontrar un kilo, por ejemplo, de perejil por un sol. O puedes encontrar, por ejemplo, cuatro pepinos por un sol. Puedes encontrar una bolita de repollo o de lechuga por un sol. Entonces, depende del vegetal lo que vas a encontrar un sol. Puedes encontrar el kilo o puedes encontrar una cantidad específica por ese momento. La cantidad de lo que desees comprar ya queda de ti. Porque es una cantidad considerable según lo que tú quieres consumir, según lo que tú quieres comer. Entonces, ahí te puedes programar. De hecho, no es obligatorio que compres un sol de cada cosa. Puedes comprar 50 céntimos, dependiendo de lo que quieras comprar. Y lo que el vendedor también te ofrezca, porque ellos a veces tienen promociones especiales. Así también habían algunos vegetales, algunas legumbres, algunos tubérculos. Que yo no sabía identificar porque no son comunes en mi país. Pero si ustedes los conocen, como este que están viendo en el video, por favor díganme cuáles. Uno de los alimentos quizás que están buscando mucho para aderezos y, bueno, en tiempo COVID más por su beneficio en vitamina C, es el limón. El limón puedes encontrar 25 por un sol. Si lo compras, por ejemplo, en una cadena de supermercados, por un sol quizás te dan 8, quizás te dan 6. Pero no te van a dar los 25. Entonces, acá es una oferta que no deberías despreciar. Los granos que son un complemento también ideal en almuerzos más que todo, también lo puedes conseguir el que tú quieras. Acá los precios pueden variar un poquito. Puedes encontrar un kilo de 3 soles, 4 soles, 5 soles. Dependiendo del tipo de grano que tú desees. Por lo menos la caraota que es muy famosa para nosotros en Venezuela, la puedes encontrar en 5 soles, 6 soles. También dependiendo del tamaño del grano, ojo, puede variar, puede variar muchísimo. El pescado también es otro de esos alimentos que compramos bastante y lo puedes encontrar el kilo de 3, 4, 5 soles. Dependiendo también del tipo de pescado y para qué lo necesites, ¿no? En esta parte del mercado, muchas veces el pollo no tiene el precio de oferta, ¿no? Por eso que voy a pasar por los precios del pollo en esta parte del video para hablarlos al final. Que es donde encuentras, regularmente vas a encontrar las mejores promociones de pollo. Y llegamos a las zonas de las papas. Es un pasillo donde solamente venden papas y la puedes encontrar desde 0,50, 0,80 al kilo. Y nada, hay una variedad de papas inmensa que puedes ver cuando visites el mercado. La harina de trigo pesada o detallada la puedes encontrar a 2 soles, 20 al kilo. Y el arroz varía, 2 soles, 20, 2, 40, 2, 60, 2, 70. Dependiendo del tipo de arroz también, al kilo detallado. Llegamos a las zonas de los cambures o los plátanos. Puedes encontrar 25 por 3 soles, 50, pero también puedes encontrar 10 por un solo. Así que la variedad de cambures que busques o plátanos, aquí los encuentro. Y las naranjas que son muy compradas hoy en día, desde 3 soles, 50, 25. El cuarto, como dicen acá. 25 naranjas por 3.50. La parte de los embutidos también es muy concurrida. Hay una zona también, por ejemplo, un kilo de queso duro para rallar, 6, 7 soles los puedes conseguir. Va a depender de la marca también y del tipo de producto que quieras llevar. No podrían faltar también las manzanas. La manzana Israel, 1.70 el kilo. Uvas moradas, 3.50 el kilo. También puedes encontrar otro tipo de frutas que seguro a ti también te gusten. Como ves, es un mercado súper variado. Vas a encontrar de todo. Hay una parte también donde puedes conseguir ropa, calzados, accesorios para celulares, reparación y servicio técnico también para celulares, televisores, golosinas, galletas, refrescos o gaseosas y más. De verdad es un mercado que tiene de todo. El kilo de aceitunas, dependiendo del tipo también, es de 5 o 6 soles en adelante. Lo relacionado a la celda o cartón de huevo, 9 soles. No podía faltar la harina de maíz o la harina pan, que la consigues en 5 soles 50. Y de otras marcas, 4 soles 50. Y bueno, llegamos a la parte que les había dicho que iba a dejar para el final, la parte de la venta de los pollos. Puedes conseguir el kilo de pollo en 4.50 y varía. Varía porque hay varios tipos de pollo también que venden. Y ahí vas a encontrar mejores promociones. Yo les aconsejo este lugar porque es la parte donde he encontrado mejores promociones en pollo en este mercado. Al final, el mercado que hicimos fue algo sumamente rápido y corto. Todo lo demás del video es algo referencial para que ustedes puedan comparar los precios. huevos, manzanas, lechosa, bolsas, piñas, papas, granos. Ahí están... Hay de todo un poco acá de grano. Hay desde agonjolí, hay granos marrones, hay... Para hacer croquetas de garbanzo. Y bueno, ya es un tema súper personal lo que tú quieras comprar. Hay yuca. En esta otra bolsa hay plátano, cambur, naranjas, remolachas, tomate, pimentón, perejil. Bueno, hay de todo un poco. Pero la opción de comprar acá ya depende de ti, depende del presupuesto que tengas. Pero de seguro siempre te va a salir más barato que comprar en una cadena de supermercados. Eso es fijo. La parte negativa de este mercado es lo que pueden ver en el video. Es bastante lamentable que detrás de un mercado exista ese tipo de descomposiciones de alimentos. No sé cuántas entradas realmente hay al mercado de la ermelinda. Sé que hay una que es la que todo el mundo conoce por la avenida América. Está esta que es la que tuve yo la oportunidad de pasar. Y esta otra que está creo que bajando por la parte de atrás de la esperanza. No estoy seguro. Si hay otra la desconozco. Pero lo que llamo la atención es el estado de composición de los alimentos. Creo que es algo que deberían mejorar muchísimo y buscar una forma de sanear la zona, ¿no? Gracias por ver este video. Espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios los bendiga.